Segunda jornada de esta tradicional Vuelta al Valle, en este caso la edición número 68. Los ciclistas hicieron un tramo total de 144 kilómetros, donde el ganador fue Julián Gaday Orozco. Hay que destacar que todo inició en la Ruta 22, sobre Radio La Carretera. Fueron de allí hasta Fernández Oro, nuevamente hicieron el mismo recorrido para luego ir a Cerro La Cruz y volver, contabilizando, como decíamos, los 144 kilómetros. Esta tercera jornada todo será acción en el sindicato de la fruta de Fernández Oro, pero ya nos estamos acercando al final y hay que destacar el buen trabajo que viene haciendo el Banco Provincia de Buenos Aires. Primero con Gaday Orozco, Lucas, y ahora con Julián. La verdad que estamos muy angustiados. Ayer llegamos un poquito atrás en el pelotón, pero mal que mal pedaleamos toda la carrera y hoy nos levantamos y nos enteramos que no nos dejan largar por falta de uno o dos minutos nomás que llegamos fuera de tiempo. ¿Cuántos son los que están en la situación tuya? Y aproximadamente 30 corredores más o menos. Y, viste, duele un montón porque uno se prepara todo el año, la trabaja, somos todos chicos laburantes que hacen el esfuerzo para poder llegar a este día y que vengan y que te bajen la bandera así nomás y que te digan que no podés largar. Te da mucha bronca eso. Obviamente, una vez que estábamos adelante, buscamos la etapa. Bueno, ¿es de la provincia de Buenos Aires la vuelta o no? No, falta mucho todavía y creo que ahora perdimos la Liga, así que bueno, será día a día y se verá. Nosotros somos un equipo, uno de los más débiles que llegamos acá a intentar poner la camiseta en lo más alto del podio, pero día a día se vive y hay que ver cómo se larga mañana. ¿Cómo se preparan para la crono? Bien, nosotros tenemos dentro de la crono a Walter Pérez y a Gerardo, que son los que mejor la hacen y los que se van a tirar a ganarla, digamos, porque son condiciones para ellos, no para mi hermano ni para mí, que somos más sprinteres que otras cosas, digamos. Julián, el hecho de que haya ganado ayer tu hermano y haya ganado vos, contanos qué se siente. No, la verdad que increíble. Venía en la fuga y ya me lo venía pensando, digo, que hayamos ganado los dos, por lo menos dejado una buena impresión, con la camiseta, con el equipo, que ahora, gracias a Daniel y a Nicolás y Oli, que pudimos tener la licencia continental. Y bueno, estas son las primeras carreras, corrimos en la valla, hicimos un buen papel, no estábamos para la general, pero bueno, ganamos una etapa y ganamos la meta sprint, y acá, bueno, se nos viene dando qué va a ser. Qué tremendo trabajo, un pelotón de seis que fue durante toda la carrera ahí arriba. Sí, al principio cuando se hizo la fuga no quería tirar porque estaba el líder atrás, estábamos intentando que llegue él, es más, me puse de cabeza para conectar el pelotón, y se me cortaron y me encontré ahí, no fue más que eso.